Llegó la... Ahora sí, pues llegó la gozadera ¡Esto está que quema! Un fuego en la cadera, un fuego en la cintura Un fuego sacude hombros, un fuego, fuego, fuego Un fuego en la cadera, un fuego en la cintura Un fuego sacude hombros, un fuego, fuego, fuego No tengo la cara de Brad Pitt ni los músculos de Rambo Pero es que cuando abres el monte con los cosas Y tú pareces que quema tú la muestra si tú la bailas Mami hace un fuego, 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 fuego La gozadera, la gozadera, la gozadera, la gozadera La gozadera, la gozadera, mami hace un fuego, fuego, fuego La gozadera, la gozadera, la gozadera, la gozadera La gozadera, la gozadera, mami hace un fuego, fuego, fuego No pierdas tiempo y activas de mi ropa viene quemando, mami te pongo a gozar, mami te pongo a gozar, mi culpa esta que quema, tu la maestra si tu la bailas, mami es un fuego, un fuego. Llegó la gozadera, esto esta que quema, un fuego en la cadera, un fuego en la cintura, un fuego sacude hombros, un fuego, 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 un fuego en la cadera, un fuego en la cintura, un fuego sacude hombros, un fuego, 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 no tengo la cara de brampín y los músculos de Rambo, pero te pongo a gozar, mi culpa esta que quema, tu la maestra si tu la bailas, mami es un fuego, un fuego, 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 la gozadera, la gozadera, la gozadera, la gozadera, la gozadera, la gozadera, mami es un fuego, 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 la gozadera, 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 mami es un fuego, 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 no pierdas tiempo y actívate, mi ropa viene quemando, mami te pongo a gozar, mi tiempo gozar, mi culpa esta que quema, tu la maestra si tu la bailas, mami es un fuego, un fuego.